El municipio de Quijos comunica a la ciudadanía de todo el cantón que está a disposición las cartas del impuesto predial urbano y rural para el año 2020 e invita a realizar el pago correspondiente y ser beneficiario por el descuento que establece el cotar. Quienes paguen hasta el 15 de enero tendrán el descuento del 10%, del 16 al 31 de enero el 9%, del 1 al 15 de febrero el 8%, del 16 al 29 de febrero el 7%, del 1 al 15 de marzo el 6%, del 16 al 31 de marzo el 5%, del 1 al 15 de abril el 4%, del 16 de abril al 15 de mayo el 3%, del 16 de mayo al 15 de junio el 2% y del 16 al 30 de junio el 1%. Pague oportunamente y sea partícipe de este gran beneficio.